Buenos días desde el albergue Siervas de María de Astorga. Ya estoy en francés. Alfredo me recibió muy cariadamente, vine a iglesias, Hedoy es su mujer, voy a estar hablando en conversación con los peregrinos, en fin. Ya estoy en francés. Por allí vine de la vida de la plata. Alfredo, muchísimas gracias por todo, como siempre, que eres un crack. Venga, buen camino. Buen camino. Dispiden Salmos a las siete y media de la mañana. Muchas gracias por todo. Peregrino, ¿qué hago? ¿Tiro para allá o tiro para allá? No sé qué hacer todavía, ¿eh? Ya tengo que tomar una decisión. Ay, en fin. Me tiré a los dos, pero no sé qué hacer. Hasta el último momento, no sabía si hay un leal de on. Los ancianos. Voy a tirar por su tío. Junto a este precioso mural, la temperatura me dice que hay siete grados. Excelente el cocido que me comí aquí con iglesias. Muy buen rato. Gracias. Preciosa esta plaza. Hasta que cambie la hora, el sol sale muy tarde. Es el segundo que veo. Es un, no sé, una luz que se refleja en la acera y parece la mano de Mocho. Ahora sí que sí. Si me pierdo por aquí, es para matarme. Hace mucho tiempo que no paso por Murias, de Prichivaldo, porque siempre me iba por Castrillo. Pues está más arregladito del pueblo. Ya estoy en Santa Catalina de Somoza. Qué rápida se me está pasando la etapa. Ya está ahí Rabanal a tiro piedra. Se está quedando un día espléndido. No hay nada de viento. No hace calor, no hace frío. Todas las once y media. Ya voy teniendo hambre. Aquí en Rabanal me voy a pegar un buen almuerzo con Rosy y Mónica en la candela. Mi gozo en un pozo. Está cerrado. Vamos a ver dónde almuerzo yo ahora. Voy a probar aquí, que nunca ha entrado. Hoy sí que toca la almorzareta valenciana. Las doce y veinte. Vamos a subir a Foncebado. Vamos a ver si este fin de semana llueve con ganas, que está todo muy seco. Pues voy como una moto. No soy ni la una y media y ya estoy divisando Foncebado. Voy a entrar aquí a tomar algo. Tiene una bonita terraza. Pues mi intención era quedarme aquí, Foncebado, en el Perrumpión. Pero la cabra tira al monte. La luna se resiste a marcharse. Efectivamente parece que está cerrado. Bueno, pensaba quedarme a dormir, pues seguiré pa'lante. En este preciso momento se puede admirar el vierzo. Por aquí hay que estar muy atento a las piedras, porque es un poquito complicado. Ya está ahí el acebo y espero y confío que esté abierto el parroquial, que suele cerrar a finales de octubre y que quede alguna cama para mí. Bueno, primer pueblo del vierzo. Pues he venido muy bien, son las 4 y 20. Llega el momento crítico. ¿Estará o no estará? Parece que la ventana está abierta. Buena señal. Esta es mi cama. El hospitalero se llama Nacho y nos va a hacer arroz con pollo de cena. Baños con ducha. Este es el salón. Hay que dejar las mochilas abajo. Y aquí cenaremos.